¡Mamacuevo! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Échale bola, pues, mamacuevo! ¡Mamacuevo! ¿Qué te pasa? ¡Méndeme para Venezuela, pues! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Joder! ¡Pendejos te crees, papas! ¡Sale un teléfono! ¡Se le va a ir más a uno, mamacuevo! ¡Échale bola, pues! ¡Mamacuevo! 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 ¡Échale bola, pues! ¡Méndeme para Venezuela, mamacuevo! ¿Qué te pasa? ¡Mándame, pues! ¡Te voy a mandar! ¡Échale bola, pero ahorita, mamacuevo! ¡Si sales, mamacuevo! ¡Si sales! ¡Tenquilo! ¡Tenquilo! ¡Mándame para allá! ¡Mándame para allá! ¡Échale bola, ahorita! ¡Pues mandame, ahorita! ¡Anda para el puente y mandame ahorita, mamacuevo! ¡Anda para el puente y mandame ahorita, mamacuevo! ¡Anda a vacunarte, mamacuevo!